De todas si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque soy listado de tu respiración Y como así que estoy violando nuestro juramento Sé que tengo nada en el que no sea momento Quiero hallar tu tiempo desde el siguiente Tengo miedo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte Vida, de guardar de mis fantasías Mi cara de vivir la vida Y envuélveme el aire Ay, niño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha pensado lo de tu vida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte Que no me ha pensado lo de tu vida Y en mi vida De guardar de mis fantasías Mi cara de vivir la vida De vuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Ser distante y tu respiración es aparte